Nació en Yerbatera, nació para contar historias de vida de la milenaria región guaraní que perdura en el mate. Para llevar al mundo la alegría de una comunidad que más allá de los ríos, de los límites y las distancias, mantiene viva en la memoria y vivo en el mate el lenguaje de los pueblos originarios. Y bueno, estoy yo y mis dos hijos, y mi señora, y mi nuera, y mi nietito. Y mira, gracias a Dios le gusta el suelo, la tierra, así que ojalá que siga, que la cosa siga como quien dice. Nació en Yerbatera es el primer ciclo de micro documentales del sector yerbatero argentino. El milenario corazón guaraní que perdura en el mate.